Daniel, ¿me puedes decir qué fue lo que te motivó para hacer esta película? ¿Cómo es eso? Como, ¿qué fue lo que más te gustó de tu personaje? Tal vez, lo que representa como figura de resistencia indígena o plantear la colonización desde un punto de vista diferente. A él solo le interesa la plata. ¿Cómo? Que solo le interesa la plata y nada más. ¿Tienes escenas de amor? ¿Con cuántas chicas te besas? Te tienes que desnudar. ¿Cómo has llegado hasta ahí tan chiquito? No, muchachos. ¿Y qué están cavando? Mira, nos estamos quedando sin agua aquí. Y entre todos hemos comprado un... ¿Ves un cerro ya? Hemos comprado un pocito ya, ¿no? Y ahora estamos haciendo una zanja. ¿Son unos siete kilómetros? Sí, nos amé. ¿Siete kilómetros? Sí, son siete kilómetros. Estamos cavando ahora una zanja para traer las tuberías por todo ese costado, las de la ladera, y traer agua y tener agua aquí. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Estamos haciendo un documental de la película. Estás preguntando mucho, Daniel. No confíes en ella. Pero está, desde la película, ¿eh? Se quiere, pero va a pegar a los cabrones. Daniel, ahí no nos quedemos. No intentan limpiar a los cabrones. Se han quedado. ¿Quién nos quedaron? ¡Y ustedes qué mierda quer están aquí! ¿Quién está buscando aquí? ¿Quién está buscando aquí, carajo? ¿Quién está buscando aquí, carajo? ¡Ya hemos dicho que se vayan!